A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es daré que un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día en mi vivir La sangre en mis venas Hoy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es daré que un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más ¡Felicitaciones, Aldana! Ay, Dios, me muero de un infarto Tremendo, vos te morís de un infarto Todo el mundo se muere de un infarto acá A ver cómo lo vivió Valeria No, tremenda Aldana, sos tremenda Sos una artista, pero tremenda Le pusiste la fuerza que necesita la canción Cuando hubo que matizar, matizaste Pero siempre con una presencia Ahí adelante, con tu voz Intacta, increíble Mirá, creo que vas a ser Una gran, 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 gran artista Ya lo sos Es momento de pedirle la devolución A nuestra invitada Viste que tenemos a Cris Morena Le cantaste a Cris Morena Fue muy impresionante La verdad, como dijo Valeria Tenés un camino por delante Impresionante Bárbaro Maravilloso para seguir No te quedes jamás Con esas ganas Porque Vas a ser un artista Ya sos, como ya lo dije antes En otras oportunidades Pero es Es una bestia Sí, sí, sí No hay otra palabra Te felicito Gracias Lo que más me emocionó de ti Es cómo pisás el escenario Porque no es solamente que Que vas pisando Vas llevando el compás Ahí con todo el cuerpo Y eso se siente Y yo no pensé que había algo Después de todo lo que cantaste Que iba a haber una nota Que hiciste acá en la punta Que fue tremenda Y después seguiste cantando Como si nada Yo desde el momento cero Que te escuché de espaldas Me di cuenta de tu talento Y luché mucho Como Como ningún otro participante Para que te vengas a nuestro equipo Tenía igual, tenía igual Y me animo a decir Que vos sos una de mis preferidas De todo el certamen Ay, me muero Gracias Tenés una voz que Increíble Gracias